que lo que es mi gente estamos aquí en un nuevo video hoy le vamos a traer un abanico no 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 es el mismo que nos llevamos ayer sino otro diferente para que ustedes lo aprendan son muchos tipos de abanicos dale para acá niños para que yo vea vamos a hacer una vaina bien dejen su like comenten los videos suscribanse no lo olviden vamos a hacer el cuadro ustedes saben la vamos a hacer una vaina derechita heavy déjenme medir los perdones ahí están derechitos esa va a ser la de hoy gente la que estamos haciendo con esta que vamos a la jía hoy vamos a hacer negra con rojo para que mangamos a nos gustó pila esa fue la que pudimos comprar vamos a hacer una vaina bien nítida para que ustedes aprendan esto es un diseño fácil la hélice de un abanico vamos a hacer pero ustedes saben que el abanico tiene muchas formas de hélice esto es una vaina es una vaina No lo olviden Esta es la suya, mi niño ¿Usted quiere que yo le deje esta? O por vale Yo se la voy a regalar Vamos a ver en su like No lo olviden, gente Estamos terminando de crear el cuadro Falta poquito Déjeme venderle sale un poco A ponerle un poquito el pendón para abajo, gente Para que se vea un poquito más redondita Un poquitico nada más Pienlo ahí Dejen su like, comenten los videos, gente Estamos creando el cuadro Estamos poniendo hilo Ustedes saben Para que no se vaya a cortar con el diseño Después se ponga, se doble Se ponga bélica Eso que notamos Que esté bélica Nos gusta que se vayan de una vez en campanada de una vez Déjenme ver, gente Fíjame algo Hay algo que está doblado Si ustedes se fijan Este está más para arriba Tengo que fijarme bien para bajarlo No puede quedar doblada, gente Nunca Si queda doblada Entonces estamos siendo bélicos Ahí está derecha, gente Ahora sí Ahora sí Ya les vamos a poner la negra Hacerle el diseño Vamos a ver qué es lo que Pero la brisa no me deja Poner la funda para medirla Ahora sí Ahora sí, gente Vamos por esto Vamos con la funda No, vamos Estamos vamos allá no se me mojó gente, hay un montón de agua, hay que ver ahí, está un poco no se me gusta, no lo olviden gente ven apretadita para que el diseño se vea heavy ayúdeme uno a hacerle la aleta, chiquito espérate, me termina de corral venga me gusta la enana, niña, que aquí le nos corta la otra no cortaba la otra no corta ¡Vamos! ¡Vamos! No me gusta, no me olviden, gente. Suscribirse. ¡Llegar la campanita! No se pierden ninguno de nuestros videos. Gente, miren cómo va quedando, así lisa como está. Ahí lisa, así que va quedando esa plantita, ya ustedes saben. Bueno, gente, lo le damos a hacer diseño. Es un abanico, por eso se empieza desde el mismo lado. Desde el lado, siempre, desde el lado del pendón. Miren cómo es, este es así. Este se hace de esa forma, gente. De esta forma se hace, este queda heavy, gente. Este es fácil, gente. Este diseño es facilísimo. Esto se lo van a prender de una vez. Ahora vamos a recortar aquí el diseño. Vamos a ver. Porque esta gileta como traicionera, ¿qué es lo que? Quiere cortar. ¿Qué tú quieres? ¿Está en el medio, eh? ¿Cómo no te van a pisar? Si está en el mismo medio, eh. No es así. Donde yo le dije un abanico que estamos haciendo. Bien bonito. bueno gente ahora la vamos a enseñar aquí porque es una hélice que estamos haciendo, para que se vea una hélice de verdad hay que ponerla que se vea, vienen bien para que aprendan gente, vienen bien enfocarle heavy Johan para que yo le llegue enfocarle porque te abrigo loco me tiene, ya me esta agarrando la funda, es como lo hice ahí demasiado grande loco, este abrigo me tiene ya lleno, es demasiado grande voy a tener que ver con un chip mas grande ahora voy a tener que ver con un chip mas grande ahora así demiezo loco me tiene que ver con tu cartas, eso me tiene que ver con su cartas me tiene que ver con la línea de vida, tiene que ver con su cartas me tiene que ver con su cartas, loco me tiene que ver con su cartas la gente le quieren tirar de una vela de 1 en alta hoy le traemos uno diseño más fácil que hay y bonito para que se vayan aprendiendo vayan viendo oyen viendo cómo va quedando gente mire qué parecía y cómo se ve eso es lo que estamos haciendo gente ahora le vamos a poner la funda roja ustedes saben aquí conseguimos el rojo ya que tenemos ahí ahora la vamos a poner vamos a forrar gente bien heavy nos quede bien bonita este diseño te lo van a prender de una vez este diseño te lo van a prender de una vez en dos manos entonces iba quedando la planta si va quedando la plantica gente ayúdenme recortar le vamos a dar esta roja y yo le tené que quita la mano y uno ahí no es tú no sabes dónde agarrar la donde es tú la agarrar todos los días tengo que dar esta roja y no es una vez más fácil de usar la planta que se ve mucho el tratar de estar bajando la planta y el espacita se ve nada決定 yo también lo voy a hacer porque además no te puedo cerrar la planta como ya no lo voy a hacer con gente yo me voy a hacer este mango yo me voy a hacer yo fui Bueno gente, miren como va quedando la planta Enséñale yo, para que yo vea Así va quedando la planta gente Pueden ver La plantita Yo les dije que vamos a hacer un abanico Diferente al que hacía en moto Hicimos, ¿cuándo fue? Hace par de días ya que lo hicimos Ayer fue que nos llevamos uno bien bonito Pero nada, le hicimos esto diferente gente Para que se lo aprendan Un diseño muy fácil de hacer